Tenemos aquí a una japonesa que lleva 10 años viviendo en España. Oye, una cosa, porque aquí los españoles nos tatuamos caracteres chinos en la espalda y en los brazos. Vosotros no sabéis el significado de esas letras. Sí, a lo mejor aquí pone robo, o te mato, y la gente piensa, oh, esto es una letra. Deberíamos hacer una prueba. ¿Alguien de por aquí tiene un tatuaje japonés? ¿Está por aquí delante de la cámara? ¿Podrías enseñarnos tu tatuaje japonés? Sí. Vamos a ver lo que significa. ¿Tú qué crees que significa? Yo creo que significa mis apellidos. ¿Sí, tus apellidos? Espero que sí. Fernández y Alonso. Fernández y Alonso. ¿Y tú qué dices? ¿Qué significa? Sí, sí, es cierto. ¡Oh, es cierto! ¡Vaya! ¡Vamos!